hola amigos soy manuel carmona y esto es parchis estar vamos a hacer el año nuevo 2022 para intentar conseguir el dado regalo y bueno para ello contamos con 109 disparos vamos a darle a jugar recordar a mis suscriptores que pongan un comentario dejen like en este vídeo entrarán en el sorteo de la cara de un dado que celebraremos el día 1 de febrero de 2022 y bueno vamos a poner un poquito de musiquita para hacer esto y verás también un micro y verás dame un micro y verás lo que te haré sentir dónde te haré viajar no lo sé sin ti todo esto da igual sentir viajar reír llorar gritar amar vivir un bomba el rap mi cama de faquir veo que correteas veo que no esperas que lo quieres ya y es normal vibra a través de este micro ancestral este portal este ritual con batería son pianos con colores como quieras pero traemos mil sabores mil canciones seguro que tú también comes también sabes hay recorridos lugares en los que huele a manjares dame un directo micrófono y como no como nueva como no esperar que te subas a nuestra espera la hechicera no llevo conejo ni chisteras sólo un micro y un ritmo en la guantera mi amante el siguiente escalón de la escalera comprante prepárate que se avecina un jaque mate no no necesitamos combate ahorrate el escaparate el papeleo el ajetreo el bueno malo el guapo feo déjame que me regale y que te lo regale que hacemos de esto un juego yo sé que vales y que tú también lo vales que lo que no quieras resbale déjame que te revele abra el micro y se te cuele que te cales que no saques todos los males bolis en papás en mieles no ves que voy ligera presumimos de letras no no de carteras dame un sample y verás dame un micro y verás dame un sample y verás dame una muestra y verás como te cambio el pensamiento hice big in en busca del momento soy un ladrón de pequeños instantes e imágenes son las que transformó y reinventó el cuento moriata mando en cada habitación mi cuento goliath vencía david otra canción y en la misma azúcar sal sonrisa y también llanto o convertir el grito de algún loco en un canto corta y pega el beat maker juega me divertía más haciendo luz cojo jugué a la sega mega mis vicios pertenecen al ensón igual acá y cuando muestre mis hazañas en la red tú dale al like que mejor postureo que compartir mi creación aunque sólo existan cinco que comprendan la canción que por mí valió la pena estas alturas quien me frena soy el dueño del club el best player y el que entrena las viejas glorias siempre se quedarán arriba fíjate estoy aquí mirando todo junto a shiva el juego cambió dejad de y siempre la ofensiva contra nuevas perspectivas la cultura sigue viva tengo un máster en producción del universo no poseo ni un diploma de gb ni de la eso hice muchas bellas no por vago sino porque sólo entraba el rap en mi cabeza y eso es lo que hago sample a sample rimando con una amazona daiana no podría pero si lucía leona espadas y escudos en cada frase vacila y actitud entre atmósferas que adornan nuestra clase que nadie se preocupe si la técnica sobrada si te mueve el corazón muy bien si no no pasa nada erraste si creíste que el sampleo de tramposos termino y te corrigo el sampleos de ingeniosos dame un micro y verás dame un sample y verás dame un micro y verás dame un sample y verás dame un micro y verás dame un sample y verás dame un micro y verás dame un sample y verás yeah ¡Gracias! 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 Bueno, ahí lo hemos conseguido. Vamos a tocar para romper ese tesoro de élite. Bueno, nos dan 20 monedas de platino, el lado regalo, una tarjeta de estrella y nos dieron también 100k de oro. Lo vamos ahora a recoger y vamos a ver ese dadito que nos acaban de dar. El dadito, el regalo, tiene que estar por leyendas, así que vamos a ir desde arriba hasta abajo, buscando ese dado regalo. Aquí lo tenemos. No tiene posibilidad de fusión. Vamos a darle a usar para usarlo en la siguiente partida. Y bueno amigos, pues recordad a mis suscriptores que pongan un comentario y dejenle aquí en este vídeo. Entrarán en el sorteo de la cara de un dado que celebraremos el día 1 de febrero de 2022. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista familia! ¡Hasta la vista familia! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!